Pues bien, nos hacemos presente aquí en esta preciosa tarde Esta palabra se ha querido parar desde el tiempo de Jesús Los judíos a los cuales Jesús le predicaba Lo criticaban, lo burlaban, decían Ese Jesús anda endemoniado ¿Quién es él para perdonar pecados? Le decían los judíos a Jesús Su misma gente, su misma familia de Jesús Lo rechazaba, aún los hermanos de Jesús Dice la Biblia que se burlaban de él Su propia familia se burlaba de él ¿Y qué hemos de esperar nosotros cuando la gente se burla? El domingo pasado un hombre vino y me escupió en la cara Eso está de esperarse Porque esta palabra ha querido ser parada desde aún Cuando en los tiempos de los profetas los mataron Los cortaron a la mitad Y eso debemos esperar nosotros los evangélicos que predicamos esta verdad Algún día posiblemente yo le dije a mi familia Si algún día reciben una llamada telefónica que me mataron en la calle Va a ser por predicar el evangelio Va a ser por predicar la palabra de Dios Pero eso no nos detiene de predicarte lo que la Biblia dice Entonces hoy entrando a la palabra de Dios No te vengo a predicar nada nuevo Esa no es una revelación nueva que te vengo a predicar Desde el principio cuando Adán y Eva pecaron Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios El cuerpo humano comenzó a decaerse Comenzó a deteriorarse Comenzó Como dijo Dios En el día que coman de ese árbol Ciertamente van a morir Y generalmente hablando No puedo decir que todos Porque algunos ya se han convertido a la palabra de Dios Pero generalmente hablando ¿Qué es lo que busca el hombre? Carro del año Carro nuevo Carro más grande Casa más grande Casa nueva Pechos más grandes Pechos postizos Todos quieren grande Carro más grande Todos dicen que el tamaño es más mejor Que el tamaño importa Más grande, más mejor Más nuevo, más mejor Pero eso no es lo que dice la Biblia ¿Por qué no le piden a Dios una fe más grande? Un corazón más grande para amar a Dios Pero van buscando las cosas carnales Les avisa a esos muchachos Les da risa Cuando hablamos de pechos ¿Por qué? ¿Por qué van buscando esas cosas las mujeres? ¿Por qué buscan tales cosas carnales? Porque el hombre quiere complacer al hombre El cantante quiere complacer al hombre Vistiendo una ropa cortita Una ropa que seduce al hombre Pero ese carro del año No te va a traer la paz que Cristo ofrece Aunque sea muy nuevo Aunque sea muy poderoso Ese carro del año Tarde que temprano se va a ir enmojeciendo Tarde que temprano ese carro se va a acabar Esa casa que tienes de dos pisos Nuevecita Tarde que temprano se va a ir deteriorando Pero lo que Dios ofrece La paz que Cristo ofrece Esa permanece para siempre Si no te niego Que esas cosas traen Un sentido de De éxito De fama De poder Tienes dinero en la cuenta Te sientes seguro Tu carro del año Te sientes seguro Porque sabes Que no se te va a descomponer Ese carro del año Le has puesto tu fe A esa casa A esa cuenta bancaria Allí está tu fe Y la palabra de Dios dice Que donde está tu tesoro Donde está tu tesoro Allí está tu corazón Pero Dios no quiere Que vivas de tal manera Porque tarde que temprano Esa cuenta bancaria Va a ir bajando Ese carro del año Se va a enmojecer Se va a ir descomponiendo Porque le ponen tanta Tanta confianza A las cosas materiales El autoestima del hombre No consiste En cuantas cosas materiales tengas En cuantos carros tengas En cuantas novias tengas En eso no se consiste No consiste el éxito Dios no mire el éxito Por lo que tienes ¿Cuánto se va a llevar usted señora Cuando usted se muera? ¿Cuánto se va a llevar? Y aún ese diente de oro Que llevas allí Aún ese te van a quitar Allí en la funeraria ¿Por qué? ¿Por qué le ponen tanta Tanto empeño A las cosas materiales? Porque eso es lo que el diablo Te ha venido a decir Cómprate eso Ve allá Mira Eso te va a hacer feliz Ese televisor de 60 pulgadas Para que mires más bien La pornografía Les da risa Aquí no es el teatro Los pinos Esta es una esquina santa Donde se predica La palabra de Dios ¿Por qué les da risa? Pero cuando viene el problema Entonces sí Allí están de llorones De lloronas Ay, ay, ay Mi hijo está en la cárcel Ay, mi hija Terminó embarazada ¿Y qué esperabas mujer? Si lo único que le enseñaste a tu hija Fueron las telenovelas Donde se besan Donde hacen cosas Vergonzosas Cada vez menos ropa En esas telenovelas Telenovelas Y le llaman que está bien Se justifican a esas telenovelas Cada vez es menos ropa Los cantanes Cada vez menos ropa Pero aparentemente Tú no amas a tu niñita Tu niñita inocente Que llevas allí Allí la vas dejando Que mire esas porquerías De Che Jennifer Lopez Que ni mi vera La dejas La llevas a esos conciertos La introduces A una prostituta Llevas a tu niña Que mira a una prostituta A cantar Vistiendo de una manera Que no le agrada a Dios Oh, pero dice No, tiene nada de malo Es solamente una cantante A las modelos Les llaman modelos A las mujeres Que visten ropa Como prostituta No son modelos Son prostitutas Hay que llamarle Las cosas Lo que son Pero lo lindo Lo precioso Es que Dios No quiere que sigas En ese camino Dios quiere que vengas Al conocimiento Del evangelio La palabra de Dios Juan 3 16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que envió a su hijo Unigénito Niña Niña ¿Lees la Biblia? Si Gloria a Dios Pero no es suficiente Leer la Biblia Hay que entender La Biblia Y hay que obedecer La Biblia La Biblia Es inspiración De Dios Dice allí En segunda De Timoteo 3 16 Es interesante Que aún la Biblia Tenga un libro Llamado Lamentaciones Lamentaciones ¿Cuántos de ustedes Han cometido errores En sus vidas Para después lamentarse? Se lamentan El mundo se va a lamentar De no haber creído En Cristo El mundo se va a lamentar De no haber escuchado A los predicadores Que les hablábamos De Cristo Señora Señora Ya le entregó su vida A Cristo Señor Se hacen los sordos Porque no les conviene Se hacen los sorditos Dice No que diga ese loco Ignóralo Ignóralo No sé que está gritando Ese gritón Así no predicaban Así no se predica Dicen los hombres Entonces ¿Cómo quieres Que te prediquemos? Cuando estés allí Metido en un cajón Cuando te estén Enterrando en ese cajón ¿Qué quieres que te predique? Allí va a ser Demasiado tarde Prostituta Homosexual Lesbiana Cuando estés en ese cajón Ya va a ser demasiado tarde Para que yo vaya a predicarte Yo te voy a predicar Cuando estás vivito Vivito Si es que tienes oídos Dice la Biblia El que tenga oídos Escuche Lo que el Espíritu dice ¿Tienen oídos? ¿Tienen oídos? ¿Cuántos de ustedes Tienen oídos? Entonces ¿Por qué no Obedecen Lo que la palabra de Dios Dice? ¿Por qué no leen la Biblia? ¿No le creen a la Biblia? Le creen a un rosario A una veladora A una estampita A esas cosas Le creen Hay que creer Y a la palabra de Dios Oh, el hombre Mide el éxito Por cuánto dinero tiene Pero ese dinero No te va a salvar De la condenación eterna Ese dinero Ese tatuaje Esa veladora Ese rosario Esa estampita Que te cuelgas Para aparentar Ser una jovencita religiosa Y vas a la universidad Allí te vistes Con unos chorcitos Enseñando Atrás Como ya te imaginarás Yo trabajo En una universidad Donde las jovencitas Se visten Con unos chorcitos Donde les cuelga Aquello que ustedes Ya saben De qué estoy hablando No tengo que ser Tan específico No tengo que ser Tan claro Los pechos Saliéndose allí De esa playera ¿Por qué les hablamos Tan fuerte? Porque el mundo Te está diciendo Que está bien El mundo Te está diciendo Que vistas así Y Dios dice No vistas así No hables así No te comportes así Diablo mentiroso Le dijo a Eva No es cierto Que vas a morir Diablo mentiroso Le dijo a Dani y a Eva No es cierto Que van a morir Pues yo vengo A decirte Que si te vas a morir Se van a morir Tú te vas a morir Ella se va a morir Él se va a morir El que va manejando El autobús Se va a morir You're gonna die She's gonna die You're dropping the bus You're gonna die You're gonna die He's gonna die You're all gonna die Yo también me voy a morir Pero la diferencia Entre yo y tú Es que yo ya Entregué mi vida a Cristo Yo ya me puse a cuentas Con Cristo Que quiere el hombre Que va buscando el hombre Diversiones Borracheras Orgías Allí no está La paz que Cristo ofrece Jesús dice Mi paso os dejo Mi paso os doy No como la que el mundo da Porque no le entregan su vida a Cristo Fue Cristo Fue Cristo quien murió Por tus pecados Es a Cristo Te le vas a rendir cuentas ¿Por qué? Porque hay tanta mentira En este mundo Hay tantas religiones En este mundo Pero allí En tu trabajo Donde quiera que haya sido Escuchaste Que todas las religiones Son buenas Te tragaste la mentira De Satanás Te tragaste la mentira Del diablo De que todas las religiones Son buenas Aleluya Aleluya Cada quien con las suyas Me dicen en mi trabajo Pero esa mujer Que habla así De esa manera En mi trabajo Un día ella Se va a tener Que tragar Sus propias palabras Porque la Biblia Dice que solamente Hay un camino Hacia el cielo Ese camino Se llama Cristo Jesús dice En su palabra Juan 14.6 Si traes lápiz Anótalo Juan 14.6 Dice de esta manera Jesús hablando Dice Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie Nadie viene al Padre Si no es por mí El chiquito No importa Cuánta fama Tengas en este mundo No importa Cuánto dinero Tengas en este mundo No importa Cuánto Tu poder tengas En este mundo Si Jesús Enviar tu alma Tu alma a Cristo Al cielo O al infierno ¿A dónde Va a enviar Tu alma a Cristo? Algunos dicen No Él se manda Al infierno Si es Así Pero Cristo Va a ser el juez ¿A dónde Te va a mandar El juez Cuando tú te mueras? ¿A el cielo O al infierno? Cuánta mentira Nos está predicando Allí en las funerarias Señor Te dice el sacerdotito Ya se fue al cielo Qué bonito Qué bonito Era un marihuana Pero allí lo están enterrando Dicen Ya se fue al cielo El marihuana Ya se fue al cielo Y era un borracho Ya se fue al cielo Y era un adicto A la cocaína No Así no es la cosa Jesús dice Angosto Es el camino Que lleva al cielo Y muy ancho Ancho Es el camino Que lleva al infierno ¿Por qué necesitas Esos tatuajes? ¿Por qué necesitan Tatuajes? Yo te pregunto ¿Por qué necesitan Tatuajes? ¿Por qué necesitas Cocaína? ¿Por qué necesitas Marihuana? Porque no tienen A Cristo ¿Quieren reemplazar Lo que Cristo Te ofrece Gratuitamente? ¿Quieres llenar? ¿Quieren llenar Esa alma? ¿Quieren llenar Ese vacío? ¿Quieren llenar Ese vacío Con porquerías Con basura La cocaína Te está matando La marihuana Está destruyendo Las células En tu cabeza La pornografía Estás Dándole entrada A demonios Cuando mira La pornografía Oh El diablo Te odia tanto El diablo Te odia tanto Que te va a usar Muchos medios ¿Por cuál? Él te quiere destruir Él te quiere llevar Al infierno Escúchame 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 Tú que vas en camino A acostarte Con esa mujer Que no es tu esposa Escúchame Detente Escúchame El hombre Hombre que me escuchas Si estás contemplando De ir a acostarte Con la mujer Que no es tu esposa Detente Alto 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 Espere señora La van a atropellar ¿Qué estás pensando? ¿Por qué muere la gente? Porque no pone atención No pone atención No ponen 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 atención Gracias.